Esto es ProyectoSolideo.com Agarramos pareja con sentimientos de guitarra para bailar Vamos agarrando pareja, que bonito soy el cencerro Que bonito soy la grabación, la guitarra con sabor para la linda Y la legión berraca Vamos a bailar Como dices Que bonito soy la guitarra Cuando el verdadero está tocando siempre el robo y Toño se encuentra bailando Juro caracoles La familia al mar a martes Y nos atañe el pan y se saque toda la banda Como dices Venga la guitarra para linda y el panque Como soñen los cuerdos con sabor Dice Vamos a bailar ¿Cómo dices? Perraco La brata de Nostra, negro, sonido, duendes, discotec Ricardo Reyes, Alejandro Reyes, Alejandro Hernández, arbolitos, a los dos A escadas de Don Pillo Sonido Sonido estrellas Sonido estrellas Don Guadalupe Leyes Sonido el Pillo Perraco Que bonita es la guitarra con sabor para Chito Santa Fernanda y Gizán de parte delante 10% Boulevard de Caracoles Gizán Sabroso Que venga el sabor El choco chavaloco y la cepa y los radios Venga suave mamá y cano Ragnito Mendoza Amigo padre Renato Tierros de la Calavera Mis amigos Luis y Jonathan Hoy mañana y siempre Cómo dicen El largo y grande al pillo para el pitico de la 32 A la más sin lujo Mamita Ratón y Setona Tele Mira que salto Ajá Sonido Colombia y sonido La tira para Fermi Mis galones los Claudios El cano el negro El perro Miguel Alzaque Para Dani Daniel ¡Ay! Perraco Mira como dice El chico 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 Mira que se va Pequeño grito Pero su papá en zapata Esta noche Barquito sin mi canal Moicano La señora y así Mira que se va Echale compadre Martín Continuamos adelante Señoras y señores En la pantalla de videos En esta noche Vamos a seguir bailando Y en esta noche le toca el turno a la salsa Que bonito es bailar esas melodías De las que marcan una historia Dentro de la fiesta de los sonidos en México En el sesión para los vampiros y los radios Para César Puchis, Mario y Elías Para Dani Márquez y Enzague Un saludo a todos ellos y nos acompañan En esta noche a mi canalito el famoso Perro Leiva Que ya nos acompaña Un saludo esencial para él Que bueno que nos acompaña Vamos a recordar esta bonita salsa Que tenemos en la cabina del sonido Para la gente que está bailando y gozando Con nosotros Que bonito tema Para dedicarse a mi comadre Ivonne Que está presente con nosotros Con cariño mi comadre Por supuesto 15 de 28 de diciembre San Pedro Jalostock El gigante Cóndor DJ Saucedo Producciones en Ginger Para que vayan a bailar Todo completamente gratis El día de mañana Con la gente de San Pedro Jalostock El lunes vamos a estar Allá en Tlaxcala Con mi compadre Mario Alberto De las 12 de la noche A las 6 de la mañana Ahí vamos a estar El martes estamos con mi amigo Juan Carlos Gómez En Istenco de Tlaxcala El miércoles nos vamos A Los Altos Veracruz En Siboney Nada más y nada menos En Samurai Y en Berraco Ahí nos vemos el miércoles Ahí vamos a estar haciendo música El jueves Estamos con la gente De allá De Chikoncuac Ahí vamos a estar En unos 15 años El viernes estamos En el Peñón de los Baños Y en sábado 5 Regresamos a Tlaxcala Para cerrar El Maratón Guadalupe Reyes Así es que Vamos a bailar El clásico de la salsa Que le gusta a Milaje Mi Manolito Sabor y clase Y toda la banda Berraca de corazón Vamos a dedicarse A la familia Alcántara Sí Para el pelón Para su chicotito Sí señor Qué bonita salsa Mis Agui Mi Juanucho Mi Chinita Mi Naye Mi Manuelito Mi Orejón Para Brian y Juanito ¿Qué no? No si vino ¿Qué fue el que no vino? Mi Brian Ahí va Si vino Juanito O vino Brian Mi Canal Moicano Ramos Villar Quemada está la luz del boulevard Para mis comadres Las Amazonas Los perros El Pichigas 33 La ropa en el bar Como siempre el Verraco de corazón Cerrado a mi cuerpo Tratando de atar Los cabos sueltos Del amor Bailosa compañeros amigos Lalito Gaitán Sonido en chato Para Fino y barato Con sonido en chato Mi amigo Isidro Romero De Raco Pamela Rodríguez 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 Reddy Gris Ofer Fernando Ganti Raúl Y más Jorge Para Jorge Jr Pamela Rodríguez Para mi amiga La nena Burgos Mi amigo Chavaloco presente La semen de San Juanico Como es posible El sangre En un El aceite En nada El choco Despierte pensando El cholo Quema Y todos los audios Y señor André Eso Que a cada instante Se encienda más Sigue panchando A la esquina del sabor Y el fuego Berraco de corazón Los viejos recuerdos Quemada hasta la luz Para el negro y largón El noz y Juanito Esta noche Berraco de corazón El sudor arañándola El pulga y el dorme y sejado Y el pulga amarrada Mi cuerpo Echale sabor a la santa Vamos a mirar Tanto de atar Los cabos sueltos A mi canalito en sangre A media Dani Márquez y los labios Autos Lidara Esto le gusta La legión Berraca de corazón Vinillo al cuero Tandas Que viene crudo Se acaba de parar Repente se ha causado Banda de toda la presente La gente del armoleño Corta y se vea Chicharrales Y ese que hay carita Para el Kiko Puro Tepito Que en una madrugada Para la señora Luz María Cierre pensión Que parte de un loco enamorado Quema En los yuki Dentro Exororámico Que a cada instante Se encienda más la llama Berraca de corazón Consumar Los viejos recuerdos Vamos diciendo Es quemada está la luz Del bulevar Si no está La organización Carísimos El sudor arañando La ropa En el bar Que viene la tan Anerita Borgos Boncada Borrigo Mirata Adán Barroco Jonathan Daniel Andaba Roquera En los radios A media luz Los autos Pitara Para la chila De cedro Echale mi chinita ¿Cómo dice? ¿Cómo se va? Tengo tu cuerpo de arena Pero la brisa te lleva Tengo tus besos El cubano Mi caralito el cubano Como siempre apoyándonos cubano Ay que risa que me da Con la banda del rico Víking o cadenas Parco ni sillón Y toda la banda Se te lleva Y hace este lunes domingo Ni llaviento ni temblando El verano que al coro Digo está saludando Respiro Ya no sale el sol Sino el toro La banda del tonticlé Tengo tu cuerpo de arena Maradiana Diego López Y parte de Juanito y los audios Hoy La Lito Mendoza Tengo Fanny El gordito Me pasó Qué bonito Ay que risa te me da Tengo tu cuarca Gataño y el chico Y la familia Márquez Pero la brisa te lleva Que hace este lunes domingo Es tu marido Que abran los ojos Todo el aire que respira Ya no sale el sol La china de ceros y su mami Marce Sí señor Sí señor Ándale Marce Y mi china de ceros Que ni Natalia Lenita Burgos Yolata ni los audios Ya te acordaste Después de media hora No mami Ahí va Tengo tus besos ya Saludos para El barrio de Galeno De San Juanico De Insaicados No, no, no No te olvido Nancy, Lopita, Sandra Y Mairita Puro San Juanico Es tu domingo Cabeza y tierra en los ojos Todo el aire que respiro Ya no sale el sol Se va tu rostro Negrita de la vida Rico y sabroso Para continuar bailando y gozando Al compás del verraco Un saludo especial A toda la gente A todo el público Que sigue disfrutando De este segmento Vamos a bailar ese tema sabroso Que tenemos en la cabina Para que la gente Siga bailando y gozando En esa noche Al compás del verraco Y vamos a complacer A todos los grados Sí señor Con esto rico y sabroso En la cabina Aquí para bailar Vamos a hacerlo De la siguiente manera Sabrosa Sí Esa noche para Y vamos a bailar Vamos a complacer A mi canal El chino Y los claudios Chao El chino El chino El chino El chino El chino ¡Berraco! ¡Berraco de corazón! ¡Berraco! Organización titanes de Sanchucha Luis El Cuinchomo Ya viene su aniversario ¡Chino! ¡Chinito! Chocolatito y la banda Vicio Dices que me tumba la ceiba ¡Saúl! Pero la ceiba está parada Dices que me tumba la ceiba Pero la ceiba está parada ¡Miquelalito Dany Márquez! ¡No eres mujer que tú me das! Esa luna de parte de mi canal en saque ¡No fueras la primera! ¡Yo te lo dejo para que está la ceiba! ¡Para que está la ceiba! ¡Ese chaval loco y en saque! ¡Ese chaval loco y en saque! ¡Echale con procesador! ¡Echale con procesador! ¡Rebeldo y sin causa! ¡Con los santizamientos ahora fueron Berraco de corazón! ¡Berraco! 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 ¡Ya no me puedes engañar! ¡Ya no! ¡Mueve la lengua como quieras! ¡La queche ven y polibandas de carajoles! ¡Ese engañar! ¡Esa noche! ¡Hablando más que por hablar! ¡Con los cuatro fantásticos! ¡Eso! ¡Mamá y el gordo! ¡Embr él Gordo! ¡B закрыcado. ¡Ese en la ceiba! ¡Ese en la ceiba! ¡Ese enero a la ceiba! ¡Ese enero aiar! ¡Para que está la ceiba! ¡Para que está la ceiba! ¡Ese enero! ¡Echabas loco! ¡Echabas loco! ¡Eorgulola! la banda, se veis los audios hoy, mi comadre en las Amazonas, Sheppel Berraco de Corazón, y mi niña Tania Bombón, ay Tania, lo más crecido, sabroso, la abuelita de caracoles, para Chayito, para quien, para Lina y el Bruja, ya, de la lengua como quieras, te puedes engañar, habla no más que por hablar, échale el sabor, para Lina y el paquete, échale sabroso, vamos a ir al, para quien, 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 para El Zobas y su flaquita Ciudad de Sega Para el sonido candimar Mueve la lengua como quiera Hermoso de Ticomar y los chicos malos Martín Mueve la lengua como quiera Se mueve el rango de corazón Yali, tratamiento Y no son tus 15 años Flaco más que por hablar Para el listo y el bruján Por eso cuando quieran Se lo demostra que está la fe Es sabroso Ojos rojos, el corralón, contento Para el chavo, Nico A todos los equilates Es sabroso Sabroso Para todos locos, chamocos, chicharales Se beberá con ese brazo Mira que es sabroso Echale ritmo Echale ritmo Tuyo es blanco No lo muevas ¿Qué pasó, Perico? Para Magali Erika Y el Perico Ya no se está filmando Erika Perico Ya se va Esto es Proyectosonideo.com Y ya no se está filmando Erika No se está filmando Erika Erika La fila Y la fila Erika Ya no se está filmando Erika